Oye, pero en los parados se dice the most beautiful girl in the world. Most beautiful girl in the world. La mujer más hermosa del mundo. Buenas tardes Don Hilario. Buenas tardes, mándeme. La cumbia de la Gilbertona. ¿No fue la hora? Buenas tardes Don Hilario. Ay, ya, 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 le pusiste inocencio. Don Hilario, saluda a sus nietas las de las carnitas, ya se olvidó de ellas Claro que sí, ya les mandamos a la conchita Se me están antojando unas carnitas Sí, todo ha de querer que se la traigan hasta casa Oye Beto, ¿es rojo o es colorado? ¿Qué es? ¿Rojo o colorado? Diles cómo es la camioneta otra vez a la gente La camioneta es una Chevrolet Colorado doble cabina 4x4 de color rojo Tenemos las placas, son UG-87-571 Les recordamos que no les vamos a preguntar nada, nada más entréguenla y van a tener su recompensa Se la quitaron a mano armada al gordito ahí en el Para él todos son gorditos, no, para él todos son gorditos viejito, hombre, no se ha visto en el espejo aquí A ver, a ver Don Hilario, oiga, usted decía que el pollo ya no manejaba ahí la cabina minimalística y es un cafre ese amigo Oiga, no, no te subas conmigo y ya, mijo ¿Qué dolor traes? No es la primera vez que dicen eso, pollo Déjalo que griten, hagan lo que quieran Eh, eh, no es la primera vez que dicen eso A ver, vamos a escuchar Que no me caso también Estaba viendo el video de la plaza de la plaza sendero cuando fue a inauguración Eh Demostraste ese hambre, viejo Les digo Ya ves Preocúpate por eso, lo que hablan de ti No les digo, pues Bueno Y a ti te consta Sí le consta Porque vio la transmisión que hicimos en Vibonde Tuve que hacer fila por usted para poder conseguir un pedacito de pastel y que el señor no le diera ni miski Y lanzarse por la maseca que estaban regalando Ya que, ¿verdad? Me gusta la verdad No que sea un cafre el pollo, viejo Lo que pasa es que ya no mira Ya no mira Ah, así es Eh, eh, eh Bueno, vamos con llamadita telefónica ¿Dónde deben de hablar, eh? Al 717-25-40 Y 717-25-41 ¡Háblele! ¡Háblele! Debería de leerle la baraja a la camioneta, ¿no? Si no te entra Ya te dije Si no te entra Eh, marca el 717-25-41 Y el ahijadito que haga su acto de presencia y encuentre la camioneta, ¿no? Le voy a decir Digo Si es muy a calle ya Le voy a decir Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Mande Rodolfo Rodolfo, mucho gusto ¿Qué podemos hacer por ti, Rodolfo? ¿Dónde dejaste los rinos? Eh Renos Eso Quería preguntarle al señor Bonitario Que si todavía le dé cartas Claro que sí Todavía le hace a todo Le hace el viejito a todo ¿Qué le quieres preguntar a la baraja? Ah Quería preguntarle Cómo me va a ir en el amor ¿Eres soltero, Rodolfo? ¿Soltero? Eh Sí Todavía Todavía Soltero, soltero Oye, ¿y tienes mucho buscando pareja? No hace Hace poco A ver, hijo ¿Eras casado o cómo es el rollo? A ver, yo te voy a decir No, no estoy casado Sí ¿Eras rejuntado? Es que lo grande la llevo Inocencio A ver, don Hilario ¿Qué pasó? A ver, hijo ¿Qué en el amor? Sí, de eso quería saber Cómo me va a ir Hace poco Sí Espérame No me digas No me digas Yo te voy a decir Ándale A ver ¿En qué va a decir? Acabas de sufrir una acepción amorosa ¿Una qué? Una decepción amorosa Acepción dijo, ¿no? Ahí le encargo Y se dice decepción Bueno, ¿me dejas? Sí, continúe ¿Cómo me dijo? Pero le entendió ¿Cómo me dijo? Es muy buena para estar ahí metiéndose en lo que no le importa ¡Ah, no me importa! ¡Ah, no me importa! Te dijo metiche Ahora no me importa Tú lo que debes de hacer es casarte, pollo Es como el ranchero Son más las echadas que las que ponen en la hija Les digo, muy echón, muy echón Pero, ¿y qué onda después? A ver Hijo, ¿sufriste una decepción amorosa? Decepción Hubo un engaño ahí Porque tú tenías pareja Aquí me aparece Tenías familia, hijo ¿Es cierto, Rodolfo? Sí, sí Después de tanto reniego y de todo lo demás Pues ya era hora que le tinara algo, ¿no? Es la baraja, hija Pero se dice decepción Te puso el cuerno, hijo Déjame terminar, por favor, seriedad Abriéntesela suavecita ¿Cómo que te puso el cuerno? ¿Te engañaron? Sí Te engañaron Con un familiar tuyo es un amigo tuyo, ¿verdad? ¿A poco sí, Rodolfo? Bueno, hace mucho que pasó eso Así es Pero no lo ha superado, hijo Tú estabas Tú tenías en un altar esa mujer ¿A poco? Sí, es como la camioneta yo que tenía Yo ya aseguraba Y sígale con la camioneta A ver Pero sí, la necesitamos mucho Mucho, mucho Bueno Es una doble cabina Colorados Cuatro por cuatro Es roja Va a haber recompensa No les vamos a preguntar nada La baraja ya nos dijo más o menos De la camioneta Va a haber una hora más de programa Si aparece la camioneta Yeah, yeah Así que hay que hacer que aparezca la camioneta Para que nos den una hora más Así es Ale viejo, brujo Síguele Entonces ¿Qué más quieres que te diga? Pues sufriste una decepción amorosa Decepción, señor Decepción Bueno, esa cosa Le pusieron el cuerno entonces Ay, pero una cosa es decepción Otra cosa es ponerle en cuerno Hombre, ¿qué onda que en mando? A nivel nacional La gente sabe de lo que estoy hablando ¿Y qué? Pues, ¿y qué? Sí ¿Y qué? ¿Y qué, don Hilario? Ya, pollo Tú lo que debes de hacer es casarte Cazarte Ya, ya, ya ¿Y qué, pues? Lo decepcionó ¿Pero qué? No lo ha superado Pues ya le dije Ay, pues eso yo lo puedo saber sin baraja, señor Uy, uy, uy No, pues, echa la baraja Rodolfo ¿Qué quieres saber exactamente? Porque este viejito Anda más perdió Que el jocoque ya te la sabes Hazle la pregunta bien directa, porfas Ay, bueno ¿Cómo me va a ir después? ¿En qué? ¿Después de qué? Pues mira, hijo ¿Quieres? Mira Hiciste el intento con otra mujer Te juntaste con otra mujer Pero no funcionó ¿Es cierto, Rodolfo? Sí Ay, viejito Tenerlo tan cerca me da miedo, Teresa Ahora ¿Quieres otra vez juntarte con otra mujer? Pero no estás seguro Porque tienes miedo otra vez a que te pongan el cuerno Ay, hombre El que no arriesga no gana, Rodolfo ¿Qué? Sí, eso es lo que pasa Y pues ya no Hijo, el que no arriesga no gana Eso lo dije yo, señor Eso lo dije yo Ni se apunte Lo está diciendo la baraja Ah, ahora resulta ser que la baraja hable Habla Y usted, viejito arcaico Entonces A ver, ¿qué quieres saber? Bueno, ¿qué viene de mí más adelante? Pues, ¿qué viene de ti? Que hay que juntarse Hay que darse la oportunidad con esta mujer ¿Sí le conviene entonces? Si te conviene Le sacas porque tiene un plebero Pero por mi modo Ándale Oye, pues ¿A poco sí, Rodolfo Es cierto lo que dice el viejito arcaico? Sí, tiene una niña Ay, pero nada más una, don Hilario Dijo usted que tenía una guardería ¿Y qué crees? ¿Que los plebes no cuestan? No, sí Yo sé que sí cuestan Y vaya que cuestan Pero pues no latinó Sí El que no arriesga no gana ¿Eh? No le saco, hombre ¿Qué harías sin mí? ¿Eh? Tuve que darle hasta la frase Nomás me vaya juntando para la leche Y los pañales y el doctor Ay, nomás, viejito Oye, Rodolfo ¿Algo más en lo que podamos ayudarte? Eh, no es todo esto que... Échale ganas ¿De dónde me estás hablando, hijo? De aquí de Aguaruto Aguaruto, don Hilario Eh, me estás hablando Don Terosa de Aguaruto Eh, del Campo Batal Me estás hablando, ¿verdad? Un día salió de Aguaruto ¿Qué? Don Hilario dice que los de Aguaruto Es gente de Chile Ajá No, 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 no Don Hilario dice que los de Aguaruto Oiga, para Aguaruto ¿Dónde anda la camioneta? La gente de Aguaruto es gente Honesta Y ahí les voy a encargar la camioneta Colorado, doble cabina Cuatro por cuatro Va a haber recompensa No les vamos a preguntar nada Que nos quitaron La necesitamos Como vemos aquí en la ranchera Para los controles remoto, no, hombre Te agradezco mucho tu llamada, hijo Y hay que darse la oportunidad Muchas gracias Mucha suerte, Rodolfo Gracias, gracias Un saludo para toda la clica de Aguaruto Arriba Ay, andamos, chile chingazo Ay, la, ay, la, ay, la Uro Batán Ey, nada de groserías Todavía hay niños que con el paro Están en su casa Un programa educativo No hubo escuela Las niñas que no cuestan ¿Cuestan quinientos pesos cada una? ¿Cuál? ¿Cuál, don Hilario? Nada tontero Si hay una hora más De música Y de anuncios Porque De que trabajes Que una hora más Hilario Está muy difícil Esta gente Bueno Vamos a irnos A musicitas Ya casi nos vamos Eh, queremos invitarles Nuevamente Eh, a la gente que nos esté escuchando, que nos eche la mano con la camioneta. Espérate. Miren, ¿qué pasa? ¿Te escuchas, Pollo? Te estamos escuchando. ¿Qué pasa, Pollo? Está llegando mi mensaje ahorita del rancho allá de Villajuares. De Villajuares. Ajá. Que nos van a invitar a la fiesta. Eh. Que vayamos los tres, pero ocupamos la camioneta. Pues es lo que digo yo. ¿Dónde está la camioneta? Bueno, sin fiesta, sin fiesta. Dile a la gente. Va, miren, va de nueva cuenta. De hecho, si quieren checar la foto, está publicada por allá en el show de Don Ilario y la Biscocho y en la nueva ranchera 104.1 en Face y ahí pueden checar. ¡Mátenme un WhatsApp! Y les pasamos la foto de la camioneta. Me dice que voy a dar la información y me está interrumpiendo. Por eso Don Ilario te digo que cuestan los hijos. Ah, ok. Las nietas de él valen 500 pesos cada una. Ah, sí. No, y a veces se ponen en dos por uno. Me han contado. Bueno, estamos tratando de localizar una camioneta Chevrolet Colorado doble cabina, 4x4. Es de color rojo y las placas son UG-87-571. Fue despojado a uno de nuestros colaboradores de aquí de la radio. Es propiedad de la radio. Con una pistola. Sí, Don Ilario, con una pistola. Y bueno, la estamos buscando porque la verdad la necesitamos. Aparte, para ir por este viejito. Dile por qué. Aparte de que este viejito, ya que había conseguido que el jefe fuera por él, porque siempre llega tarde a todos los lugares donde vamos y a cabina. Bueno, pues la necesitamos para movernos en los controles remotos, para andar de aquí para allá con Bolina y Rubia Alejandro Sanz. Entonces, la invitación es para que se reporten. No va a haber preguntas ni nada. Se le va a dar su recompensa, pero pues ocupamos que nos regresen la camioneta. Ya lo dije, Don Ilario. Fue despojada el día jueves ahí en el Infonavit Cañadas. Es una camioneta doble rodada. Es el día que te iban y vas para Bahiraguato. Ah, el miércoles. Bueno, es el miércoles. Fue el miércoles el jueves. A las ocho de la noche. Ya casi era jueves, pero no es miércoles, Don Ilario. Es miércoles. Y es una camioneta doble cabina. ¿Por qué me dices doble rodada? Es doble cabina, doble cabina. Todo yo. Doble cabina. Cuatro por cuatro color rojo. Te vas a quedar sin ganas de ahora ir para Bahiraguato. No hay camioneta. Es propiedad de la radio. No está rotulada, pero pues es propiedad de aquí de la radio, ¿no? Así es. Ahí se los encargamos, por favor. Ahí mis amigos punteros. Ay, sus amiguitos con berenciero. Ya nos vamos. ¿Ah, ya? Ya, ya. Hasta mañana, con favor de Dios. Gracias a todos, ¿eh?